Ay, ¿por qué regresas ahora? Después que ya te olvidas Después que mis ilusiones las he tirado Al fondo de aquel abismo Para que nunca volvieran a molestar Decime por qué es que voy Si tú muy bien me dijiste que no podías quererme Porque tu vida tenía otro rumbo Y yo me fui resignar Y vuelves y te apareces sin avisarme Sabiendo que me estremeces con solo verte Y ahora estás más bonita que me estremeces El alma ya no me aguanto la tentación Será que conmigo quieres seguir jugando Igual que la mariposa que casi alcanzó Que estando casi atrapada se fue volando Y vuelve y sigue jugando con ilusión Ay, mi amor, sufrí por ti Y con eso nada gané Quiero olvidar por fin Que hoy te me dejé amanecer Ay, no me vuelvan a ilusionar No me caos de todo dolor Ay, no me vuelvan a ilusionar No me caos de todo dolor Para mi querida Lucía La voz de mi tío Barrio Buena anfitriona Buena anfitriona Me lloré Ay, yo lloré Ay, yo lloré Ay, 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 ay Repíteselo a las mujeres en Choyá ¿Dónde están las mujeres en Choyá? Mujeres pelioneros ¿Dónde están las mujeres en Choyá? 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 Gracias.